Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de este ciclo Exactas Dialoga, que es una iniciativa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEM. Mi nombre es Mayra Garcimunio, estoy a cargo de las entrevistas en el marco de este ciclo de charlas de divulgación. Y les quería contar que pueden suscribirse a nuestro canal, porque estas charlas se emiten todos los miércoles a las 18 horas, así que para que les llegue la notificación. Y también a través del canal de chat de YouTube nos pueden ir acercando preguntas para que se las transmitamos al entrevistado de hoy. Les recordamos también que esta charla posteriormente va a quedar grabada y subida a nuestro canal, para que la puedan consultar o volver a ver en el futuro. En el día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Nicolás Carbone, él es doctor en física, está haciendo su trabajo postdoctoral en el CIFICEN, que es el Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y dentro del grupo de óptica biomédica se encuentra trabajando en el desarrollo de un mamógrafo óptico. Este proyecto salió ganador del concurso de ideas innovadoras Prendete, en el quinto lugar, y también mereció el segundo puesto en el concurso IB50K, organizado por el Instituto Balseiro. En el día de hoy nos va a presentar cuál es el estado actual del proyecto y algunas cosas relacionadas con el desafío de pasar de la academia al desarrollo tecnológico. Te damos la bienvenida, Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, María, muchas gracias. Ya comienzo con la presentación. Sí, adelante, compartí si querés tu pantalla. Ahí se está viendo bien. Perfecto. Fantástico. Bueno, yo quería contar en esta charla que, bueno, primero gracias por la invitación a la gente de extensión, a la facultad, y un poco la idea de esta charla es contar, bueno, de qué se trata el mamógrafo óptico, el proyecto en el cual estamos trabajando, pero además también ver un poco el camino que implica, o que nos está implicando a nosotros en este momento, ir desde la investigación o la ciencia más básica hasta la aplicación a un desarrollo ya más tecnológico. Entonces, partamos, quiero partir un poco de la ciencia, que esto sería, de por sí sería una charla en sí misma, hablar de los fundamentos científicos detrás, particularmente del mamógrafo óptico. Ahora voy a hacer un repaso medio rápido, quizás queden muchas preguntas, pero bueno, quiero también dedicar un poco de tiempo a lo demás que también me parece que puede ser importante, o al menos interesante para quien esté tratando de recorrer el mismo camino que nosotros estamos tratando de recorrer. Bueno, como les decía Mayra, yo trabajo en el grupo de óptica biomédica desde hace varios años ya, más de 10. El grupo en sí ya tiene más de 15 años de trabajo y pertenece a la unidad ejecutora CIFICEN, que depende del CONICET, de la SIC y de la Universidad Nacional del Centro. Y en general, siendo una definición muy global de nuestro trabajo, nosotros nos encargamos de estudiar la propagación de la luz en medios turbios. Ahora vamos a ver un poco qué implica esto. Y más específicamente, como objetivo de trabajo, casi siempre lo que buscamos es la detección y caracterización de alguna inhomogeneidad, de alguna cosa que no debería estar ahí, usando luz en el rojo y el infrarrojo cercano. También en un ratito vemos muy brevemente por qué se trata, por qué esta luz, por qué estos colores. Dentro de este tema de investigación hay muchas líneas que están muy buenas y cada una de ellas sería una charla también, y creo que también lo ameritan. Hoy vamos a hablar un poco de mamografía, pero también hay gente dentro de nuestro equipo trabajando en estudio funcional del cerebro. La construcción de fantomas, que la vamos a tocar también medio tangencialmente, también es todo un área súper interesante. Y bueno, muchas otras áreas siempre aplicadas a la biología y a la medicina, aplicando luz a la medicina y a la biología. Cuando les contaba medio turbio, eso no es raro, uno ya está acostumbrado. En general, cuando... El tejido biológico es habitualmente un medio turbio. ¿Qué significa esto? Que la luz, cuando entra a un tejido biológico, como puede ser la mama o la mano, o en realidad casi cualquier otro tejido biológico, en lugar de seguir una línea recta, como lo seguiría a través de un vidrio, a través de agua o a través del aire, como es lo que estamos más acostumbrados, sigue un camino que es más parecido a una pelota de pinball. Esto sucede con todas las longitudes de onda, con todos los colores, pero particularmente hay un rango de longitudes de onda que va del infrarrojo al rojo, o al revés, como quieran verlo, que es relativamente poco absorbido en el tejido, entonces puede penetrar varios centímetros. Esa es la razón por la cual si uno ilumina la mano con luz blanca, que es luz que tiene todos los colores, lo que sale del otro lado es rojo, porque las otras luces, otros colores, se absorben mucho más que rojo. Pero rojo no, el rojo puede penetrar bastante, bastantes centímetros. A esto le llamamos la ventana óptica. Esto nos permite, en principio, decir que si la luz puede penetrar y salir del tejido, podemos usar la luz que sale, sabiendo la luz que entra, para tratar de entender un poco qué es lo que sucede adentro del tejido. Y esto todavía se puede, se hace más interesante cuando vemos este gráfico acá, básicamente lo que dice es cuánto se absorbe estos tres componentes elegidos, medio caprichosamente, pero porque son componentes muy importantes de un tejido típico, que es la hemoglobina oxigenada, esta de acá, o sea, el compuesto de la sangre que transporta el oxígeno, con oxígeno, la hemoglobina desoxigenada, el compuesto de la sangre que transporta el oxígeno, pero sin el oxígeno, y bueno, y el agua, y cómo absorbe a cada longitud de onda, para cada color. Esto es, de nuevo, es rojo e infrarrojo. Y vemos que cada compuesto absorbe de una forma distinta, súper simplificadamente. Lo interesante de eso es que si cada compuesto absorbe de una forma distinta, uno puede usar varios colores dentro de esta ventana óptica, y usar esa información para tratar de entender cómo están distribuidos estos compuestos dentro del tejido, que es un poco la base de todo el trabajo. Y todo esto lo usamos con luz, luz del mismo tipo de luz que da una lámpara de un foco. Usamos luz láser generalmente, pero generalmente usamos luz láser de bastante baja potencia, así que es algo que es muy inocuo, es algo que está probado desde hace muchos años, que no hace ningún tipo de daño. Y cuando uno lo compara con otras técnicas establecidas para el diagnóstico, como por ejemplo los rayos X, tiene algunas ventajas, algunas desventajas y algunas diferencias. La ventaja es eso, es que es inocua. Los rayos X, si bien lo voy a decir varias veces durante la charla, pero empiezo a decirlo ahora, son muy buenos los rayos X, y nadie va a abogar por deshacernos de los rayos X, porque son importantes en el diagnóstico y en medicina. Pero es radiación ionizante, es radiación que uno tiene que usar con cuidado, tiene que usar, tiene que ir con dosis que sean cuidadas y adecuadas. Entonces, siempre el médico cuando va a usar rayos X, hace un balance y dice, bueno, ¿cuál es el riesgo, cuál es el beneficio? La luz no tiene ese problema, la luz no puede usarla tanto como quiera. Por otro lado, esto es más una diferencia de alguna ventaja, los rayos X dan información estructural, o sea, nos dice cómo es la estructura adentro, que si hay algo distinto, que tenga más masa, más densidad. Mientras que con luz infrarroja, podemos sacar otro tipo de información, que es más bien metabólica, qué tan irrigado está ese tejido, qué tan activo está ese tejido. Y una ventaja de los rayos X, que la luz infrarroja es difícil que lo alcance, es que tiene muy buena resolución espacial, justamente porque la luz se desparrama mucho, los detalles finos, los detalles más delicados de lo que sucede adentro del tejido, se pierden un poco. Pero bueno, lo importante, y es un poco lo que nos lleva a trabajar con esto, es que podemos, por ejemplo, medir cuál es la concentración de hemoglobina oxigenada y desoxigenada, la saturación de oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay en el tejido, en cada parte. Y eso nos da información que es más bien funcional, de cómo está trabajando ese tejido, que es, en principio, distinto a lo que hacen los rayos X. Esa es nuestra herramienta, de la cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y en algún momento, cuando uno desarrolla ciencia, dice, bueno, ¿y esto en qué lo puedo usar? Tengo el destornillador, ¿dónde hay un tornillo? Y una de las cosas, hay muchos lugares donde se pueden aplicar, muchas líneas de trabajo, pero uno que ya hace mucho tiempo vimos que era algo que era potencial problema a ser encarado con esta técnica, con este conjunto de técnicas, es el cáncer de mama, puntualmente el diagnóstico del cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama, las estadísticas están en todos lados, es uno de los cánceres más comunes. De hecho, en un dado momento, hay más gente teniendo cáncer de mama activo, bajo tratamiento, que cualquier otro tipo de cáncer, porque es muy frecuente, y porque es un cáncer que tiene buena sobrevida. Pero las estadísticas son lo que son, y dicen que, de ocho mujeres que llegan a la edad de 75 años, una va a haber sufrido algún tipo de cáncer de mama. Es una enfermedad muy habitual. Eso se traduce en números, estos son sacados de hace un par de años, pero probablemente estén más o menos en este mismo orden, alrededor de 19.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, solo en Argentina, de los cuales 4.000 son en menores de 40 años. Esto es importante, porque después tenemos, y después suceden cosas como esta, de que la mamografía tradicional, y lo voy a decir otra vez más, que es súper importante y funciona muy bien, tiene sus limitaciones, y una de ellas, por ejemplo, es que la edad del primer estudio con mamografía es de los 40 años en adelante, y de hecho, a medida que pasa el tiempo, y se crean nuevos protocolos, la recomendación es que la primera mamografía se haga más adelante en la vida de la mujer. Eso tiene un montón de causas, de causas, hay muchas razones por las cuales sucede esto, una de ellas es que se usa rayos X, y hay que tratar de economizar el uso de rayos X, se acumulan, el efecto acumulativo de los rayos X, es algo que se va acumulando en el cuerpo, entonces, cuanto más tarde se empiece mejor, pero además, y esto es significativo, este gráfico medio complejo, lo que dice, esto es un estudio que se hizo en el 2016, con alrededor de 2.600 casos de mujeres, de pacientes que fueron a hacerse un estudio ginecológico, en este caso hay casuística, hay casos argentinos acá, eso es interesante, de 2.600 mujeres que fueran al ginecólogo con alguna preocupación relacionada a sus mamas, solamente 110 estaban enfermas, con cáncer de mamá, y había 2.500 más o menos sanas, pero lo que queremos ir acá, es que de estas 2.500 sanas, 100 llegaron a la instancia de biopsia, la biopsia es un método diagnóstico invasivo, complejo, de nuevo, necesario, pero esto implica que acá hubo 100 mujeres, que pasaron por muchas instancias diagnósticas, hasta llegar al resultado de que efectivamente nunca tuvieron la enfermedad, pero esto tiene un estrés físico y psicológico enorme, y de nuevo, la mitad de las biopsias eran innecesarias, y yo pongo con el diario del lunes, o sea, obvio, una vez que ya sabe, ya sabe uno que no tenía la enfermedad, es fácil decir que eran innecesarias, y es así, o sea, esto es para aclarar que, no es que se hicieron por capricho, es así en biopsias, el médico tenía suficientes razones como para dudar de la benignidad de la enfermedad, entonces se hizo la biopsia, y está muy bien que la haya hecho, pero sí demuestra que hay un problema diagnóstico, o sea, si la mitad de las mujeres que llegan a la biopsia no la necesitaban, con todo lo que eso implica, hace falta nuevas técnicas diagnósticas que ayuden a bajar este alto número de falsos positivos, y además, que no es menor, la mamografía tradicional, la mamografía de rayos X, es un estudio muy doloroso, y incómodo, y esto es un estudio científico, hecho en el 2016, donde esta gente hace un estudio de estudios, o sea, estudia la literatura, y la gente que ha estado estudiando el tema, y hace como un resumen, y encuentran, de que entre el 11 y el 46% de las mujeres que se hacen una mamografía, no se hace una segunda, por el dolor, y por la incomodidad, lo cual indica que es un problema, la incomodidad y el dolor es un problema, real. De nuevo, no queremos decir con esto de que no hay que hacer mamografías X, salvan vidas, y por ahora es lo mejor que hay, sin embargo, es clara que hay una necesidad de que haya nuevos sistemas diagnósticos para el cáncer de mama. Entonces, viendo esta necesidad, y viendo lo que nosotros trabajamos, dijimos, bueno, podemos trabajar en una solución, o intentar trabajar en una solución, y es usar la luz infrarroja. Esto es un esquema muy simplificado del dispositivo en el cual estamos trabajando, esto es un láser, que ilumina la superficie de la mama, la luz hace, recorre cierto camino, dentro de la mama, y después sacamos lo que es bastante aproximadamente una foto, y la lesión, el tumor, o el quiste, o lo que no sabemos bien qué es, absorberá ciertos colores, ciertas longitudes de onda, no absorberá otras, y extraemos esa información, y con esto podemos, o por lo menos eso es lo que nos dicen todos los datos hasta ahora, podemos inferir qué es lo que sucede acá adentro. Podemos inferir si este es un tumor que está muy oxigenado, si es un tumor que está poco oxigenado, si es un tumor que no tiene hemoglobina, que tiene agua, por ejemplo, en el caso de que sea un quiste, y con esto podemos contribuir al problema del diagnóstico mamario. Esto es un esquema un poquito más completo en un sentido y un poquito más incompleto en otro, pero también una gran ventaja de este sistema es que como la luz sale por la misma cara en la que entra, no es necesaria la compresión donde la mamá más que la compresión que genera el propio peso de la mujer acostada boca abajo en la ventana, que es una ventaja también muy importante. Esto es lo que estamos haciendo hoy, este es el proyecto, el desarrollo de este dispositivo. Acá trato de resumir en 30 segundos 10 años de trabajo, pero creo que es importante contarles qué es lo que hicimos y qué nos falta hacer. Estuvimos trabajando en las bases científicas, teóricas, nosotros y mucha otra gente. Esto es una, la teoría detrás de esto se conoce desde hace muchos años. Uno siempre construye por sobre lo que otros construyeron. Trabajamos mucho en modelos numéricos, en simulaciones, que nos permiten probar en una computadora y controlar todos los parámetros y ver si una idea funciona o no. Trabajamos en algoritmos de reconstrucción que permiten convertir todos los números y cosas feas en una imagen real donde alguien que sabe medicina y no física puede determinar qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Construimos equipos en el laboratorio con piezas atadas medias con alambre muchas veces, pero equipos al fin, con los cuales probamos en fantomas, que es todo un área súper interesante de por sí misma, que quizás también ameritaría una charla. Un fantoma es un algo, un bloque de plástico, un bloque de silicona, un bloque líquido que simula el tejido real con y simula enfermedades reales dentro de ese tejido que nos permite probar los equipos que armamos en el laboratorio. Todo esto lo hemos hecho en los últimos 10 años, todo parece muy lindo, muy bonito. Lo que nos falta y lo que estamos trabajando es pasar a la clínica, construir un prototipo clínico que nos permite efectivamente, nos permita efectivamente verificar que todo lo lindo que vemos en el laboratorio se cumpla cuando estamos con pacientes reales. Siempre es un peligro y una realidad que uno ve algo en el laboratorio que funciona muy bien y cuando va a la práctica concreta algo se le pasó por alto y no funcionaba. Eso es siempre un peligro. Nosotros creemos que no, tenemos la esperanza de que no, por eso estamos acá, pero bueno, obviamente hay que verificarlo y aún no lo hemos hecho por un montón de razones que hablaremos a continuación. El objetivo es construir un aparato, un dispositivo que sea cómodo, o sea, que no requiera compresión, que sea seguro, que no tenga radiaciones ionizantes o algún otro tipo de riesgo mecánico o químico para el paciente que implica que tenga que manejarse con algún cuidado, que sea accesible, que no cueste cientos de miles de dólares, que sea simple, simple de usar, de manejar, de entender los resultados. De hecho, pensamos que una opción que manejamos es que quizás se pueda usar directamente en el consultorio del oncólogo o del ginecólogo, aunque probablemente también sea una buena idea que esté en los centros de diagnóstico por imágenes y que ofrezca, usando luz infrarroja, información metabólica, información que permita distinguir, a través del metabolismo del tumor, si estamos hablando de un tumor que está en crecimiento o no, maligno o benigno. Hay mucha bibliografía de gente que estudia y llega a la conclusión de que eso es realizable con la tecnología que nosotros usamos. Y lo que pensamos para el dispositivo de rol, que pensamos que, al menos en una primera etapa cumpla, son dos casos distintos, pero igual de importantes. Una vez que hay una enfermedad que está diagnosticada y hacemos un estudio de evaluación metabólica, se somete la paciente a un tratamiento y con el dispositivo de mamografía óptica podemos evaluar si ese tratamiento está funcionando o no. Que también es algo muy importante que hoy en día es muy difícil de hacer porque una vez que uno se hace una mamografía no se puede repetir hasta varios meses después justamente por el problema de la acumulación. Ahí hay un bache diagnóstico que está bueno tratar de cubrir. Y después, bueno, también un caso dos, pacientes con riesgo que necesitan control constante a cualquier edad, incluso pacientes jóvenes y que necesitan que sean los controles con frecuencia elevada que hoy en día con mamografía no se puede hacer. Esto es para decir que al menos en una primera etapa el objetivo no es reemplazar la mamografía, pero sí complementarla. Quizás, más adelante, en algunos casos se pueda empezar a reemplazar. Pero esto depende también de los resultados de los estudios clínicos. Bueno, hasta acá todo muy bonito, pero ¿cómo hacemos para pasar de lo que vemos, de lo que tenemos en el laboratorio del desarrollo científico a la clínica? Que el médico pueda comprarlo, los pacientes puedan usarlo, es todo. Y perdonen que acá voy a hacer un cambio completamente en 180 grados en la temática, en el lenguaje. Ya no vamos a hablar de ciencias y no vamos a hablar casi de negocios. Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Y para eso quiero contarles algo que alguien quizás muy dramáticamente ha dado a llamar el valle de la muerte del desarrollo tecnológico. La idea es básicamente que un desarrollo tecnológico que parte de principios científicos, como casi todas las tecnologías, tiene que pasar por varias etapas, no es muy importante por qué se llaman TRL, pero lo cierto es que a medida que uno va avanzando, uno va saliendo más de los principios básicos y acercándose más al producto final. Y hay nueve etapas según esta categoría. Uno empieza con principios básicos, conceptos, desarrollo de prototipo, pruebas en laboratorio, prueba con componentes más reales, pruebas en situaciones reales, después pruebas ya con el equipo armado en situación de trabajo, validación a un ritmo de trabajo y finalmente el funcionamiento en producción ya completo, quizás una optimización. Y el problema acá es que los primeros etapas de la uno a la cuatro son hechas por instituciones que o subsidiadas o el dinero sale o los recursos salen de instituciones diferentes a las que salen las últimas. Las primeras son etapas de mucho riesgo, muchas de las tecnologías que empiezan en estas etapas se quedan acá porque uno encuentra que no funcionan o porque uno encuentra que falta algo o porque uno encuentra X razón para no seguir avanzando. Entonces es dinero que muy entre comillas es perdido. No es cierto, no es perdido porque todo avance científico es valioso, pero no se convierte en un producto que después pueda recuperar ese dinero. Por lo cual es muy difícil que acá haya inversión privada y en casi todos lados del mundo, Argentina uno de ellos, esta etapa se hace en universidades, en centros tecnológicos, en instituciones tecnológicas como el CONICET, como la agencia, como SIC, que es lo que hemos hecho hasta ahora nosotros. Y las últimas, las siete, la ocha y la nueve, que ya son más de desarrollo industrial y donde ya hay una perspectiva clara de construcción de un producto, son en general hechas por instituciones privadas que buscan un fin de lucro y que tienen otras capacidades económicas como para sostentar este desarrollo enorme, este costo enorme que implica esta parte. Pero en el medio, y es un poco también donde estamos nosotros ahora, están estas dos etapas que hacen como de puente de una a la otra, que son muy riesgosas para que una empresa normal las financie, son muy costosas como para que sean financiadas por el Estado, entonces, pasa, perdón que esto esté en inglés, pero decidí ponerlo en el último momento y no lo traduje, pero creo que es bastante transparente, pasa que los recursos con los que uno cuenta cuando llega a la etapa seis, disminuyen un montón, si uno logra pasarlo aumenta un montón los recursos porque ya estás en una etapa industrial, pero antes de llegar a esta etapa te quedas con pocos recursos y se llama Valle de la Muerte, primero porque parece un valle y segundo porque lamentablemente muchos, muchos proyectos científicos y tecnológicos mueren acá porque se te queda sin recursos como para seguir desarrollando lo que era ciencia básica y aplicada en desarrollo tecnológico. Nosotros estamos un poco en esta etapa, desde hace un tiempo y la pregunta es ¿cómo le escapamos a ese valle de la muerte? Nosotros no sé si aún le escapamos, estamos en eso, estamos luchándola y quizás sea muchas formas, pero les cuento nuestra historia. A nosotros allá por el 2017 se nos acerca gente de extensión de SACA, Pepe Marone que seguro está escuchando y nos dice chicos, nosotros estamos trabajando en Emprendete que es un concurso que busca llevar ideas a ideas, ideas, que son ideas a desarrollos comerciales. ¿Por qué no se presentan ustedes con su proyecto? Lo pensamos mucho. Nos resultaba muy ajeno toda la situación pero finalmente decidimos presentarnos y nos fue bien, quedamos en el quinto puesto, tuvimos un incentivo económico que como siempre ayudó un montón porque hacer ciencia cuesta dinero pero además nos mostró y creo que esto es más fundamental otro camino, otra forma de hacer las cosas, otro lugar hacia el cual apuntar y eso nos llevó un año después a presentarnos en el IB50K que es algo similar desarrollado por el Instituto Balseiro a nivel nacional que nos fue muy bien también, nos fue mejor, quedamos segundos, también tuvimos un rédito económico para trabajar en el proyecto para invertir en compra de equipamiento para el mamógrafo pero fundamentalmente también nos permitió visibilidad, hablar con inversores, meternos un poco en ese mundo que lleva a esto, a cambiar un poco la mentalidad, quizás no cambiarla en el sentido de dejar lo que éramos antes porque yo sigo siendo científico pero, y creo que el resto del equipo va a seguir siendo científico, pero sino también tener otra mentalidad, sumar algo más, otro camino, otra forma de hablar, otro lenguaje que es súper difícil y todavía nos cuesta porque implica cambiar cosas todas hasta las presentaciones en filminas uno las hace distintas en este contexto, esta es un poco un híbrido entre como hacíamos antes como se hace ahora se hace en el ámbito de inversiones pero bueno hay que cambiar todo eso plantearse nuevos objetivos que no son incompatibles con los anteriores pero son distintos son otros otro lenguaje otra forma de pensar por ejemplo además de nos dimos cuenta que además de desarrollar ciencia y tecnología hay que desarrollar un producto de esta forma el mamógrafo óptico se convirtió en mamoref le dimos un nombre porque tenía que tener un nombre no es muy inspirado pero quizás no es muy inspirado pero necesitamos tener un nombre comercial y ya no hay que hablar en dibujos técnicos sino en un diseño entonces tenemos un diseño render del sueño de lo que queremos construir tenemos que pensar en costos en costos de construcción en precios de venta en mercado objetivo en homologación en validación en un montón de otras cosas que son nuevas pero que son necesarias para navegar las aguas del valle y muchas cosas aprendidas en el medio el tema de la propiedad intelectual es súper interesante yo confieso de que no era muy amigo de las patentes pensaba que era una forma de restringir el acceso hacia la tecnología por parte de otra gente pero con el tiempo me he dado cuenta de que además de que son necesarias si uno quiere pasar la siguiente etapa la etapa donde hay un socio que invierte también la patente te permite proteger te permite que seas vos tu equipo que desarrolló la ciencia quien desarrolla la tecnología y no alguien de afuera que quizás tenga otros recursos o otra cancha o alguna otra cosa y no termine siendo quizás el actor ideal para desarrollar la tecnología y después cosas como aceleradoras capital semilla venture capital son términos que antes para nosotros no existían y ahora son muy importantes porque la cantidad de inversión y el riesgo necesario solo puede venir del sector privado y de un sector privado particular de hecho en eso estamos ahora estamos hablando en tratativas con una aceleradora que estamos muy cerca de lograr una inversión que nos permita hacer el siguiente paso que el siguiente paso es eso es la conformación de la empresa pensar en términos de empresa de base tecnológica pensar de que hay cosas que se tienen que hacer desde una empresa y no desde la investigación estatal y que no son incompatibles que la empresa puede ser un spin-off de la universidad de CONICET que puede tener agentes de ambos y que pueden cumplir tanto en la investigación estatal como en la empresa privada roles complementarios diferentes pero complementarios y no incompatibles en ese sentido nuestro objetivo apunta a eso a crear una empresa de soluciones diagnósticas basadas en luz es un poco el eslogan que le hemos dado el nombre de Bionirs que no solo se encargaría se encargará de desarrollar y trabajar en el mamógrafo sino en otras tecnologías que usen luz para el diagnóstico una empresa que aún no existe pero que estamos muy cerquita de que exista quizás si no hubiera sido por la situación de la pandemia hoy estaríamos contando algo más concreto estamos cerca pero todavía requiere un poco de trabajo y a eso vamos y esto también como para mostrarles un poco esquemáticamente el camino desde donde vinimos y hacia donde vamos y cuánto falta porque también es importante no crear faltas expectativas nosotros pusimos esto ya está de hecho está actualizado es pre-covid salida del mercado en el 2024 cuatro años y es optimista el desarrollo de equipos médicos lleva mucho tiempo y miren esto también son estimaciones requiere mucho mucho dinero que no puede salir del estado ningún lado del mundo sale del estado y bueno hacia eso vamos este es el camino que nos queda que estamos trabajando para que sea una realidad y bueno finalmente quiero contarles mostrarles el equipo ya estoy en representación de mucha gente que durante mucho tiempo estuvo trabajando en esto que somos un equipo bastante diverso tenemos físicos ingenieros biomédicos matemáticos gente especializada en diferentes áreas pero quisiéramos que fuera un equipo aún más diverso quisiéramos agregar médicos quisiéramos agregar gente de sistemas gente de mercados y bueno hacia eso vamos también es uno de nuestros objetivos bueno muchas gracias por la oportunidad de la charla si hay preguntas nos las pueden ir transmitiendo a través del canal de chat de YouTube y con gusto se las vamos a acercar a Nicolás y también tenemos a otra integrante del equipo ahí si podés dejar de compartir pantalla y la presentamos está con nosotros la doctora Pamela Pardini ella es doctora en física está haciendo su trabajo postdoctoral en el centro atómico en Bariloche en el instituto Balseiro bienvenida a Pame y bueno también es integrante del grupo del grupo de óptica biomédica también está trabajando directamente en el desarrollo del mamógrafo así que bueno para todas las preguntas que puedan ir surgiendo tanto Nicolás como Pamela disponibles para saber las preguntas yo me anoté algunas preguntas como para arrancar la primera si podían contar un poco más en detalle cuáles serían los requerimientos los requerimientos actuales para llegar a tener un prototipo operativo tanto en lo económico como en infraestructura o disponibilidad de recursos humanos de insumos o sea imagino que un plan o un proyecto más o menos de trabajo deben tener armado por ahí si nos pueden contar qué tan factible es eso acá en el corto mediano plazo bueno es factible se necesita bastante recurso económico bastante dinero es así porque uno está haciendo hardware o sea equipo equipamiento médico que es caro porque es cara la tecnología y uno tiene que hacer varios y tiene que iterar un montón y eso requiere dinero un montón no sé si tengo el número ahora pero son probablemente cientos de miles de dólares realmente en el periodo de varios años y además si se necesita un lugar adecuadamente acondicionado eventualmente uno lo que tiene que hacer es construir prototipos que primero los verifique con fantomas que es como les contaba son esos émulos de tejido biológico cosas que simulan el tejido biológico verificar que funcionan ahí lamentablemente no hay un buen modelo animal entonces uno no puede para el caso del mamor fue difícil pasar por pruebas en animales entonces uno tiene que directamente ir después a pruebas en humanos y construir equipos que estén en condiciones de ser probadas en humanos hay que construirlo con otra calidad que implica otro costo hay que hacerlo en un entorno adecuado que es casi un entorno médico que además tenga un equipo de trabajo tipo laboratorio es una combinación que no es fácil de conseguir y todo eso lleva tiempo y además hay que validar el equipo en el mat eventualmente hay que hacer un montón de pruebas grandes y pequeñas que también llevan tiempo y muchos equipos y muchos prototipos pero sí es viable y es el objetivo cuando uno dice que uno necesita varios años para que esto salga al mercado que lo que queremos decir es para que esto pueda ser utilizado por la gente porque todo eso no se puede esquivar hay que hacerlo y eso es lo que requiere inversión también otra pregunta que tenía para hacerles es los científicos están muy acostumbrados a escribir papers a escribir artículos científicos académicos ¿cómo les resultó y si las hubo qué dificultades se encontraron en el proceso de redactar y presentar la patente de este dispositivo que entiendo que es un proceso completamente distinto al que quizás estaban acostumbrados sí así es tuvimos dificultades por desconocimiento uno está muy acostumbrado a escribir papers a desarrollar ciencia y una de las cosas que tiene la patente que es el mundo de las patentes es un mundo aparte pero uno no puede patentar algo que ya es de conocimiento público o sea que ya haya sido presentado en algún lado antes y alguna de las cosas que queríamos patentar porque eran necesarias para una futura inversión ya habían sido publicadas por nosotros mismos que es un problema muy fácil de evitar si uno sabe que puede suceder porque uno presenta la aplicación a patente la patente lleva años pero presenta la aplicación a patente y después puede publicar después no importa que sea público justamente un poco lo que la patente incentiva es que una vez que tengas la patente vos después lo publiques la alternativa es el modelo Coca-Cola donde no lo encontrás a nadie como lo hiciste pero sí esa fue una dificultad que no la sabíamos después la escritura la lectura de patentes es otro lenguaje que lo tuvimos que ir aprendiendo medio los ponchazos a medida que era necesario bien Pame no sé si nos recibís bien si querés agregar algo bueno seguimos ahí con otra preguntita bueno una pregunta que no sé si ya lo mencionaste es el hecho de que en los últimos años hubo una gran eclosión podríamos decir de empresas de base tecnológica impulsadas también por la aparición de distintas aceleradoras e incubadoras y de inversionistas acá se juega los venture capital o sea los capitales de riesgo porque son tecnologías que son muy disruptivas muy innovadoras pero por ahí no han sido testeadas todavía y eso requiere hacer una gran inversión que en principio uno no sabe si va a recuperar ¿han tenido alguna experiencia cercana en el diálogo con este tipo de empresas? sí bueno qué pena que justo Pame ahí se desconectó porque ya quizás la tiene un poco más clara en este sentido es un poco la que está llevando adelante todo este trabajo de la inversión y de la creación de la empresa sí es como ese tema que les contaba del valle de la muerte de poder pasar de desarrollo científico al tecnológico requiere de mucho dinero y eso hay que salir a buscarlo a capitales privados porque insisto esto no es algo argentino eso está en todos lados del mundo los recursos no están en otro lado entonces uno tiene que salir a hacerlo nosotros lo estamos haciendo estamos muy cerca estamos en conversación con una aceleradora bastante importante está todo muy cerca de salir pero como es todo hasta que uno hasta que no esté la firma todavía pueden pasar cosas en el medio pero estamos trabajando para que así sea y con un poco de suerte pronto contaremos con una inversión que es un desafío enorme pero al mismo tiempo es una posibilidad muy linda de poder llevar a cabo todo el desarrollo tecnológico del mamógrafo apuntando a que si los resultados lo permiten tener un equipo en la calle y una empresa que lo respalde perfecto aquí ya hay varias preguntas en nuestro canal de youtube así que las voy a ir acercando ahí volvió Pame a la conexión Martín Santiago pregunta si te parece bueno si está Pame también a los dos si les parece que la formación de físico debería incluir materias que te preparen para las aplicaciones tecnológicas y los negocios o no dice si está Pame ahí si quiere responder creo que está con problemas de internet allá en Bariloche bueno mientras aparezca mientras aparezca ella respondo yo no quiero monopolizar las preguntas sí totalmente yo creo que tendría que haber es difícil y si me preguntabas esto hace tres años capaz que te hubiera dicho que no porque pensaba que son dos cosas que son distintas hoy la experiencia me ha llevado o lo que hemos vivido a través de todo este proyecto el mamógrafo nosotros fuimos muy afortunados porque tuvimos la gente adecuada ayudándonos en los momentos adecuados pero si no hubiera sido así hay muchas cosas que no las hubiéramos sabido y yo creo que una de las partes de la formación profesional como científicos es también tener la posibilidad o al menos saber que existe la posibilidad de convertir los desarrollos científicos en desarrollos tecnológicos y eso requiere de todo eso no sé también si escuchaste la pregunta y querés aportar algo a eso no llegué perdón llegué al final de la pregunta que decían si teníamos que sumar a la formación científica creo que coincidió con lo que dice Nico que tal vez es necesario o me pareciera muy interesante que al menos tengamos la alternativa de nuestra formación poder sumar alguna parte de este aprendizaje no solamente de propiedad intelectual sino todo lo que es vinculación y transferencia que no es tan trivial como parece que bueno como ya les contó Nico no es que yo tengo un desarrollo y listo ya pasa a ser un producto comercializable sino que bueno es un paso bastante más complejo incluso lo de proteger la idea y todo eso que bueno en principio esa formación no contamos estaría bueno por ahí tener una mínima formación un mínimo conocimiento para conocer esta alternativa de trabajo Incluso es pensar también como otro perfil de la carrera no tan el perfil académico orientado a la investigación sino un perfil un poco más profesional y alguien que se puede insertar en el ámbito de una empresa o de pronto crear una empresa para que haga surgir este tipo de desarrollos que quizás en los tiempos de la academia o de la universidad o de Conicet y con los financiamientos que uno puede obtener desde la universidad o de Conicet es mucho más difícil de llevarlos a cabo De acuerdo totalmente Coincido Bien Ingrid pregunta ¿Cómo es el tema de las pruebas en personas? y por ahí me gustaría que explicitaran si tendría que haber entre las pruebas de laboratorio o en fantomas y los ensayos clínicos una fase intermedia de ensayos en animales que habitualmente en los ensayos médicos suele existir Bueno eso es precisamente lo que estamos delineando ahora de orientar el diseño del equipo que ya tenemos un inicio como ya lo mostró también Nicole en la presentación a que vaya eso encajado a lo que va a ser la exigencia de la homologación lo que se llama homologación todos estos equipamientos siempre tienen primero la parte de ensayos preclínicos que es con fantomas y con animales y luego pasamos a humanos pero bueno en este caso como ya hay antecedentes de que este tipo de tecnología directamente se pasa al fantoma al humano por las características ópticas de la mama en principio estamos buscando el camino tal vez para directamente pasar de los ensayos en fantomas a ensayos en personas siguiendo protocolos bueno todo eso que también hay que ir delimitando si yo ahí agrego a lo que decía Pamé que hemos intentado en la facultad en la universidad tenemos la facultad de veterinarias que trabaja súper bien y hemos charlado con ellos y hemos intentado hacer pruebas en animales es muy difícil porque realmente no hay un animal que tenga una mama similar a la humana en cuanto a su contextura en cuanto a físicamente y es necesario para el equipo para el equipo para el hardware para el dispositivo y no sabemos o sea no hemos encontrado algo que estamos ahí en vistas es probar con cerdos pero es difícil y además no puede ser en tejido ex vivo o sea sacado de o sea muerto digamos porque necesitamos justamente del metabolismo es complicado pero como bien dice Pame como ya hay equipos similares que usan tecnologías similares que han probado que funciona existe la posibilidad de pasar directamente de fantomas a seres humanos bien también hay dos preguntitas más una es de Carolina que dice me gustaría saber por qué se restringen al diagnóstico de tumores mamarios con el equipo este bueno en realidad nos restringimos el equipo en principio sería capaz de diagnosticar cualquier tipo de neoplasia dentro de la mamá cualquier tipo de inhomogeneidad como le llamamos nosotros no tiene por qué ser un tumor en este equipo de todas formas la tecnología o la ciencia de base de óptica de medios turbios o luz infrarroja tiene un montón de otras aplicaciones en las cuales estamos trabajando una que es muy interesante es el uso en encéfalo en cabeza uno puede desde afuera de forma continua y poco invasiva evaluar el flujo de sangre en el córtex en la en la corteza cerebral la parte más externa por ejemplo puede ser muy importante en caso de isquemia o en caso de de algún golpe que genera un sangrado cerca entre las membranas del cerebro o por ejemplo en infantes en bebés que también es muy difícil evaluar la funcionalidad metabólica de un cerebro de bebé en principio es algo con lo cual estamos trabajando que se puede hacer algo respecto y hay muchas otras líneas de investigación no solo en mamas esta es una línea que bueno hoy estamos hablando de esta por tener una charla acotada y quizás es en este momento la que más avanzada está pero no es la única bien también hay un comentario muy interesante que es de Dana que dice no sé si lo explicaron pero tenía una duda acerca de si la superposición de luces en diferentes ángulos podría contribuir a una mejor detección en más detalle al menos mediante software podría ser sí muy bien Dana me dijiste sí se usa algo similar no quise entrar en mucho detalle de cómo funciona el dispositivo porque sería muy técnica la charla pero uno ilumina en varios puntos de la mama hace como el láser escanea y por cada punto por cada ubicación de la fuente de donde entra la luz nos saca una foto muchas a veces del orden de miles de fotos y mediante software se genera se reconstruye una imagen utilizando las diferentes perspectivas sí más o menos trabaja así acá también hay otra preguntita ya un poco más técnica que dice Facundo la hace una vez identificada la zona con el tumor ¿se podría tratar con este tipo de luz para activar nanopartículas y hacer un tratamiento por hipertermia? Es interesante sé de gente en Brasil que está haciendo algo muy similar de hecho Guido que es el matemático que trabaja con nosotros en nuestro equipo estuvo trabajando en eso en Brasil no sé mucho más que eso porque no hemos trabajado nosotros pero al menos teóricamente sí si estas nanopartículas absorben diferencialmente o sea significativamente en el infrarrojo y el infrarrojo va a llegar a ellas porque penetra sí podría ser bien y hay una pregunta más de José María Rodríguez Silveira que dice en la negociación con la celedora aceleradora han llegado a tener que estimar el posible valor comercial de tecnología y en caso afirmativo cómo se sienten en ese plano Tame querés no solo cuando charlas con la aceleradora sino incluso cuando ya tuvimos que escribir el plan de negocios para cuando participamos del IB50 acá uno cuando hace el plan de negocios vos proyectas todo los todo el dinero que vas a necesitar para poder hacer el desarrollo recursos humanos recursos insumos lo que fuera y una de las cosas que hay que proyectar también es cuál es el costo para saber cuál va a ser la ganancia del desarrollo de ese producto precisamente y lo que se hace también es la curva de inversión y ganancia cuando la curva de la plata que inyectas y la que vas ganando y cuándo vas a tener tu break even que viene a ser cuando vos empezás a vender precisamente sobre la proyección del precio que uno pudo estimar de ese producto en función de lo que gastás de lo que invertís y también de la competencia ¿no es cierto? porque también depende de la joven mercado uno también presenta un break even de decir bueno yo inyecté tanta plata y a partir de este año voy a superar ese umbral de romper con el cero digamos de plata pasar de negativo al positivo y empezar a tener ganancia bien a mí me había quedado una preguntita más para hacerles que era si ya estaban en contacto con alguien del área de patología mamaria o del área médica en general y también en algún momento ustedes decían que la idea que se hacen es que este dispositivo pueda estar por ejemplo en el consultorio del ginecólogo para que pueda hacer un examen como incorporado o sea complementario pero prácticamente un examen de rutina entonces pensando en que quizás un ginecólogo no tenga formación en óptica de láser qué tan difícil sería de operar si tendría que hacer una capacitación específica o si detrás tendría que estar acompañando un físico quizás más del área de física médica o física aplicada para trabajar digamos codo a codo ahí en tándem con el médico la idea de este dispositivo es que sea lo suficientemente sencillo de operar como para que no necesite un usuario específico sino que el médico o sea la mujer se coloque en la posición que determinada boca abajo en la camilla y nada de poner medir y que ya eso genere la imagen y que eso esté vinculado un parámetro que medimos con no sé por ejemplo este parámetro de absorción significa que tiene es un tumor benigno un tumor maligno es un quiste gasa de agua eso es inicialmente la idea si ya hemos tenido algún contacto con algún médico y incluso lo que estamos intentando hacer buscar más especialistas de referencia a nivel de Argentina y a nivel mundial también un poco y si igual esa es una barrera muy dura que sabemos que tenemos que romper el introducir una tecnología nueva para un diagnóstico que ya está digamos que ya está homologado de alguna manera pero la idea es que sea lo suficientemente sencillo como para que sea que se opine muy simplemente pero bueno eso también es parte de lo que tenemos que ir probando en todo este camino del diseño y de homologación que estamos emprendiendo de a poco bueno les agradecemos enormemente esta conversación yo lo felicito personalmente como colega y también como mujer que estén trabajando en el desarrollo de este mamógrafo óptico y bueno gracias por participar de este espacio vamos a tratar de seguirlos de cerca a ver cómo cómo va la evolución de este proyecto y bueno gracias también a todos los que nos siguieron a través del canal de YouTube recordarles que esta charla va a quedar grabada no con el mismo link pero la van a poder consultar en los próximos días en el canal así que también si se quieren suscribir y ya les anticipo que el miércoles próximo nos va a acompañar el doctor Darío Besani él es biólogo y vamos a estar hablando sobre dengue y la detección del mosquito vector del dengue que es el Aedes aegypti en nuestra ciudad en Tandil así que no se lo pierdan y los esperamos el miércoles próximo a las 18 horas en Exactas Dialogas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!